La pregunta y ahora para darle la palabra a Fernando es ¿Sentís que hubo autocrítica ayer en algún momento de la entrevista? Mirá con los ojos abiertos Me lo preguntás en serio Mirá, no Me parece que es todo demasiado evidente, ¿no? Está todo muy claro Y a mí, yo diciendo completamente con Navarro en esto Me parece muy bueno que esté ahí Cristina Recordándonos quién nos gobernó ocho años Porque acá la pregunta es ¿Cómo los argentinos le dimos a esta mujer? No solamente el gobierno y la presidencia de la república Sino casi la suma del poder público Porque tenían mayoría en ambas cámaras Porque hicieron lo que hicieron con la justicia Te armaron justicia legítima Bueno, digo, recordemos Estoy completamente en contra con esta cosa Que ahora tiene, es raro porque Navarro forma parte de un gobierno Que hasta lo último venía justificando Los problemas que tenía el país Con la dictadura que había pasado hace 40 años Y con Menem que había pasado hace 20 Ahora hay que mirar para adelante Claro, porque si miramos para atrás Están el prontuario Están el choreo Y están todos los que estuvieron ahí Empezando por Randazzo Por el amigo Navarro Por Maza Bueno, si sigo en un mero a todos los casos A Filmus, Lutó O sea, no... Cuando uno mira hoy los candidatos que hay Porque yo escucho esta cosa, ¿no? No porque quieren agrandar la grieta Teoría repetida ahora por Navarro, ¿no? Quieren volver con la grieta Y siguen empantanados ahí Ahora, uno mira los candidatos que hay De un lado están los candidatos de Cambiemos Y del otro lado están Cristina y sus ministros O a ver qué candidato importante hay En las elecciones que no haya sido funcionario de Cristina Entonces, a mí me parece que es importante Tener un poco de memoria Porque muchas veces nos ensartamos los argentinos Y nos olvidamos rápidamente Y venimos de un país Es raro Yo no vi toda la entrevista Vi algunos sueltos La verdad que someterme a dos horas de Cristina A esta altura Después de 12 años Me parece pedirme demasiado Pero recordemos las cosas que pasaron en este país Acá hablamos de un país Donde apareció una categoría nueva Que son las tragedias de Estado Las tragedias provocadas Por el robo manifiesto en el Estado Y voy a dar unas cifras Porque si no Entramos enseguida Y bueno, de un lado Calcaterra Hoy, hoy El Estado argentino paga Por cada kilómetro de ruta Que hace 40% menos De lo que pagaba con Cristina ¿Dónde iba a parar ese 40%? Entonces, no es lo mismo Me parece, ¿no? Paga por cada computadora Que va a las escuelas La mitad de lo que se pagaba con Cristina Con los mismos proveedores ¿Dónde iba a parar ese 50%? ¿Y de dónde faltaba? Faltaba de donde vinieron Las tragedias de Estado Que no se podían ni contar los muertos Los de 11 Los de La Plata Los del gobernador de la provincia Acusado por la presidenta Que después lo puso de candidato De esconder muertos Digo, recordemos Recordemos que hubo un fiscal Que, bueno, ahora está Por el informe de gendarmería Otra vez en la primera plana Que denunció a la presidenta Y a los cuatro días Estaba muerto un balazo en la cabeza Un día antes de tener que ir A sustanciar esa denuncia En una cámara de diputados Eso es lo que pasaba en la Argentina Digo, no nos olvidemos de eso No nos olvidemos que hubo Porque dicen Le quieren tirar un muerto a Macri Digo 22 personas Y me quedo corto Porque tampoco pueden hacer bien la cuenta Murieron en saqueos En Córdoba y Tucumán Sí Y la presidenta bailaba Con Moria Kazan Y con una murga En un acto oficial En la Plaza de Mayo De ese país venimos Y me parece muy bien Que esté Cristina ahí Recordándolo Y comprendo la incomodidad De quienes participaron De todo eso Y no quieren hablar de eso Como hizo alusión No hizo alusión